¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, estamos aquí para ver en Bethesda otro juego que está gratis este fin de semana, aunque ya lleva desde el día 10, pero bueno, lo tenéis y es el Fallout 76 en PlayStation 4, Xbox One y PC. Así que nada, entráis en la tienda, en la tienda de Bethesda y lo descargáis y lo tenéis ahí gratis por si lo queréis probar, sobre todo el modo nuclear este que han hecho nuevo. Así que nada, like favoritos, compartir y sed felices y no olvidéis apoyar a la luna. ¡Chao, chao!